No, no, no. Don Toga, ese es tierno, ¿no? Espérate, ya me voy, ya me voy. Pero antes, sí, ven, 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 porque esto no lo puedo dejar de hacer. Con permiso a ustedes. ¿Cómo lo va a usted, señorita? Ay, hasta se asusta. Esta muchacha está muy mal proporcionada, ¿eh? ¿Cómo que mal proporcionada? A mí nunca me la ha proporcionado nadie, así es que vamos a estar clasinando. Así es que ya voy a cantar en serio para irnos, porque ya se va a acabar el programa Sábado en Grande, me tengo que ir a Manetí. Usted quiere un besito con muchísimo cariño Y rápidamente porque ¿Cómo le va? Otro toca Y ya me voy Gracias por aguantarme Déjenme decirles quién soy yo Con una canción Esta es una canción que yo escribí Y así se va Hoy empecé a notar Más blancas, mis cienes Empezar a sentir Que estoy diferente Las miradas extrañas De toda esa gente Que me llaman Señor Y ya estoy consciente Que inicio nueva etapa Que subo tropeñado Que empiezo a meditar Lo he hecho en estos años Mira Se pasa la vida Tenga Alguna experiencia Y hay que tener paciencia Para irse amoldando Al cambio de conciencia Que nos dan nuevos años Mira Mira Que importan más ganas Sigue Aún quedan mañanas Mira siempre adelante Abre mil nuevas puertas Recuerda que ahora empiezas A vivir los cuarenta A vivir los cuarenta Que no buscan Sembrar Solo amigos Oh Dios Oh Dios No tienen sentido Ni de bien Lo querido Que al correr Se tropieza Si la vida comienza Al cumplir los cuarenta Al cumplir los cuarenta Si Dios quiere Recuerden que Raúl Se presentará esta noche En Colán En Manatí Ha sido un placer Llevar este rato De alegría Y de sano entretenimiento Hasta sus hogares Con nuestros mejores deseos De una vida alegre Llena de paz Y con mucha seguridad Para que nadie Le saque nada mal Gracias Roberto Gracias Los esperamos El próximo sábado Y en parejo doble y triple El próximo jueves A las ocho de la noche Quiero avisar a los amigos De Calle Que estaré mañana En el Calle Shopping Center Compartiendo la apertura De la nueva tienda Tomacán Desde la una de la tarde Los espero allá Buenas noches Y será entonces Que la pasen bien Buenas noches Y hasta el sábado ¡Gracias! ¡Gracias!